El Denaken ofrece alojamiento en Tandil y cuenta con piscina al aire libre. El establecimiento dispone de conexión wifi gratuita y sirve un desayuno italiano diario. Los alojamientos del Denaken están equipados con baño completo con artículos de aseo gratuitos y secador de pelo, cocina completa y televisión de pantalla plana. También incluyen vistas a las montañas y a la piscina. Algunos apartamentos cuentan con balcón, terraza y bañera de hidromasaje. La posada ofrece un jardín hermoso, servicio de entrega de comestibles y servicio de habitaciones. Además, proporciona toallas y ropa de cama. El establecimiento se encuentra a un kilómetro del Cerro El Sentinela y a tres kilómetros del Monte Calvario y ofrece aparcamiento gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com ¡Gracias! 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 Gracias.